Los vecinos estuvieron fuera de sus casas una hora y media en plena madrugada, el tiempo que tardaron los bomberos en revisar todo el bloque. Desalojaron a todos los vecinos porque la llamada al 112 localizaba el origen del fuego en el tejado y los agentes a su llegada no veían nada desde la calle, tan sólo algo de humo al entrar al bloque. No encontramos el incendio por ningún lado, aunque sí que había humo, algo de humo en lo que es el hueco de escalera, sobre todo en el cuarto piso. Por tanto, se confirma esto. No se correspondía la llamada del alertante con lo que nos encontramos. Este tipo de llamadas al 112, falsas o que no se ajustan a la realidad, son más habituales de lo que creemos. Más o menos un 20% de llamadas que se reciben en nuestra sala de emergencias no se ajusta a la realidad. Y eso conlleva un coste más allá del económico. El servicio de emergencia que se dispone para esta cuestión no se puede desplazar a otro lugar que puede ser más necesario, más urgente. Estos avisos suponen un delito y el castigo para sus autores es este. Por un lado una pena de prisión de tres meses y un día a un año y o una multa de seis a 18 meses que se calcula según los ingresos del imputado. En el aeródromo de Casarubios del Monte, en Toledo, dos hombres han resultado heridos tras un accidente de avioneta. No consiguieron realizar correctamente la maniobra de aterrizaje. La avioneta quedó destrozada, aunque por suerte ellos solo sufrieron heridas leves.